La seriedad, la puntualidad y la consistencia de las sesiones. ¿Se queda en el área radical de Morena o en el área... Gracias, diputado. No hay alas. Gracias. Diputado, después de todo lo que ha hecho... Gracias, porfirio. Hubo ahí un dato, ya platicaré. Eres el Batman de la democracia en México. Y tú el Robin. El Robin a veces... El Robin a veces... Diputado, después de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, ¿cuál es la esencia, cómo está la esencia de Porfirio? La esencia de Porfirio. Esa es la misma, es un ADN. Yo no he visto mi ADN nunca.